La conozco La llama la que quiero tener Quienes estar tan bonita Solo piensas en ti Quienes en mi busca cuanto Necesitas tu artelillo Cuanto lo consigue Casi te va Sin fumarte siquiera Un cigarro conmigo Siempre la misma jugada Me utilizas y a otra cosa No hablamos nunca de nada Ni te esfuerzas en mentir Ni me sacas a cenar Ni te quedas a dormir No sé quién eres tú Ni lo que soy para ti Si hay algo entre tú y yo Te importa un pito No sabes que vivo Pendiente de ti Y tengo también mi corazoncito Así le habló la rama al pajarillo Tienes en mi busca cuanto Necesitas tu artelillo Y así lo repetían desencantado Una musa, un poeta Y un voto a un diputado Y el cordel a la peronza Y un rayo de sol a un viejo Y las montañas al eco Y el soldado al comandante Y la guitarra a la canción Y la canción al cantante No sé quién eres tú Ni lo que soy para ti Si hay algo entre tú y yo Te importa un pito No sabes que vivo Pendiente de ti Y tengo también mi corazoncito Pero te prevengo Que no voy a permitir Que sigas jugando con mis sentimientos Vendrás a buscarme a cualquier día de estos Y tal vez entonces ya no estaré aquí No sabes que vivo Pendiente de ti Que sigas jugando con mis sentimientos 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 Que sigas jugando con mis sentimientos